Hola que tal amigos muy buenos días cómo están bienvenidos a mi canal de youtube yo soy Ángel Gambón y el día de hoy vamos a estar grabándole un vlog pues pasarán un sábado conmigo así que los invito a disfrutar de este vídeo pasarán todo el día conmigo será un sábado con Ángel hoy tengo ensayos y todo y todo lo demás así que disfrutarán todo lo que hago los sábados y verán que no soy un adolescente más del mundo bueno antes de empezar el vídeo hoy 18 de marzo quiero enviarles un saludo y un feliz cumpleaños de tres personas mi cuñada ya se careña mi amigo Elia Cercoa y a mi mejor amigo Luis Rodríguez mi familia Rodríguez porque están en su casa hermano y Rodríguez pero feliz cumpleaños y les deseo lo mejor a los tres tengo también una lista de personas a quienes enviarles saludos por me gustas de facebook pero la voy a dejar para el final porque ustedes sí que entonces quieren hacerle a uno de que ah no ya vi que me saludó no voy a ver el vídeo o sea no tengo el vídeo hasta el principio entonces nos vamos a enviar saludos al final así que ahorita me voy a acceder me voy a ir alistando y nos vemos ahorita ahorita así que ya vengo a bañarme ah ya estoy listo aproveché y desayuné una vez y vamos ahorita a grabar a mostrarle un poco de la calle ya que no les voy a poder grabar en la calle porque es un poquito inseguro pero vamos a intentar a ver que hacemos lo que si les voy a grabar es el recorrido en el bus quizás si se los grabe completo quizás solo un poquito quizás para saludar al señor pero les voy a grabar un poquito de recorrido en el bus quiero mostrar mi camisa también que me encanta muchísimo es súper cómoda y me la puse hoy porque bueno ensayos todo el día y no quiero abandonar con el montón de ropa que siempre ando parezco un clóset siempre ando con este poco de ropa encima pero miren la es esta mister talento monado 2016 para que ya que no los que hay a coba o sea yo estoy pensando que yo los que hay a coba pero no no los que hay a coba si soy modelo o sea con esta cara así como la tengo soy modelo así que lloren lloren yo sé que ustedes quieren llorar no sé si me voy a conseguir a mi prima en el camino pero si me la consigo se las presento a todos esta soltera oyeron así que aprovechen ya saben ya estamos fuera en mi casa pero lo que les voy a mostrar ya va es ahí miren creo que ven un poquito no bueno por aquí vivo ese es el recorrido que voy a hacer para llegar hasta la parada pero como les dije no les voy a grabar en la calle porque es inseguro grabar en la calle pero voy a tratar de irles grabando estoy mostrando parte del camino y cuando vaya en el bus porque hay que tomar el bus para llegar al ensayo así que nos vemos ahorita finalizó el ensayo de la obra del teatro pero bueno ya se van las chicas ahorita vamos a almorzar no van a almorzar conmigo porque obviamente no les voy a dar de mi comida pero si vamos a les voy a grabar un poquito de lo que va a ser el ensayo de belleza aliente venezuela con mis chicas que van a empezar a prepararse y van a ser un secreto más mío así que esperense venemos ahorita les voy a almorzar y regreso ahorita hola estamos saliendo del ensayo y aquí está cuatro no me acuerdo de su nombre bueno cuatro ella es cuatro por allá están los demás ella es el vanis ya está el vanis es modelo no tiene novio oye no tienes novio sayle ella está buscando novio así que ya saben le voy a dejar el número en la descripción ella está loca no no le hagan mucho caso mirenla miren es toda diva miren el cuerpo que se gasta ella miren el cuerpo que se gasta ella aquel que se da al fondo es Marcel y Kemel está listo para otorgar el título aló 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 reacciona esa ella se llama a ver quién me llamo ah están solicitando a la misa ya están llegando las chicas de belleza oriente venezuela por allá vemos a el maquillador Javier que creo que tiene sueño o es hambre no sé saluda Javier allá está la representante de una de las candidatas allá está Elena y otra candidata de punta de mata se me olvido tu nombre Chama Laura ella es Laura bueno vamos a pegar las demás chicas los profesores y creo que ahorita vamos a comenzar pero ya veremos no sé veremos .... ... y eso se le ha hecho 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 bueno, me acuerdo es la que se le ha hecho pero no sé si se le ha hecho ya hay un saludo de pasarela de belleza oriente y ahí están, por el que se ve allá al fondo es Piguet presidente de la organización la que va caminando Limar Maica y por allá se puede otra vez Javier hay una vuelta de salud la gente quiere tus saludos Javier, dale tus redes sociales a la gente ahí estamos nuevamente ahí están las chicas que es el profesor de pasarela y están ahí listas y van a empezar a limar la niña que se ve por allá es nueva y por eso tiene como pena, no sé pero ya vamos a ver está aquí alguna de las chicas de belleza oriente y ella es Emma Morey vieja amiga pero ahora es la misma mía entonces tiene que respetarnos porque si no, ya saben, está soltera, ya saben así que Emma está buscando novio dale tus redes sociales dale tus redes sociales a la gente para que no, no sé si no, ya saben la gente es genial y está aquí está aquí y está aquí ella está soltera está buscando novio así que ya está terminando de baño y ya sabrán y ellos quieren que se les voy a 저zcan la gente no se van a pasar a mi casa ya no se van a pasar ahorita vamos a pasar letras y vamos a pasar letras y vamos a pasar letras y vamos a ayudar a seguir buscando un poco más de eso que yo les quiero que yo les quiero quiero leer y tengo una yninja Ya al fin vamos saliendo del ensayo, ya me voy para mi casa y ahí atrás otra vez está Javier, Javier saluda, allá está Javier otra vez, Javier no me desampara entonces él tiene que estar siempre detrás de la cámara conmigo, así que nos vemos cuando llegue a mi casa porque esto se va a apagar, no me traje cargador así que se va a apagar, no les voy a poder mostrar a donde más voy a ir pero les voy a contar en el próximo video. Hola bellezas, bueno como les dije mi tablet se apagó, quedé sin batería en la calle así que no les pude seguir mostrando las otras cosas pero les voy a contar que fui a el castillo, el lugar es donde venden telé, recibí muchos precios para algunas telas de vestuarios y bueno ya llegué a la casa, ahorita voy a revisar las redes sociales a ver que hicieron, pues con respecto a la publicación de los saludos, este, era para tres personas, decidí esperarme hasta que me quedara dormido con los likes y total que quedaron ocho, metí una imagen especial porque, porque me escribió por mensajería privada que quería saludos, que le mandara saludos, entonces metí una persona más, luego de un ratito cuando les grabe porque necesito quitarme todo, les voy a decir que no. Les informo que ya está la rifa oficial para la rifa de entrada a la presentación oficial a la prensa de las candidatas a belleza oriente venezuela 2017, los pasos a seguir son suscribirte en mi cuenta, compartir el video en tus redes sociales y etiquetar a tres amigos incluyéndome a mi, también tienes que irte hasta mi instagram angelgamboa02, seguirme, dale like a mi última foto y así podrás participar por las dos entradas, los resultados los voy a mostrar en el siguiente video, así que tienen que estar muy pendientes, ahorita voy a nombrar a las personas que les voy a enviar saludos en el video, así que estén ahí pendientes, por aquí tengo la lista de saludos que me dejaron por facebook, un saludo para Joseph Michel Díaz, un saludo para Rojas Marcano José Ricardo, un saludo para Vivian Yuliat, un saludo para Reni Marín, un saludo para Kerlin PM, un saludo para Kimberly Marcano, un saludo para Cecilia Cabrera, un saludo para Aris Méndez Yopo, un saludo para Cristian Marcano, un saludo para Samier J. Mejías, un saludo para Sabrina Rosal, así que saludo a todos ustedes y a todos los que no pude enviarles el saludo públicamente, pues saludo también para ustedes y un gran beso y un gran abrazo para todos. Bueno ya he enviado los saludos, ahora les recuerdo los pasos a seguir para ganarse las dos entradas para la presentación a la prensa de Belleza Oriente Venezuela 2017, debes suscribirte a mi canal, compartir tus videos con tres amigos en Facebook, incluyéndome, seguirme en Instagram, ángelgamboa02, darle like a mi última foto publicada en Instagram. Así que ya saben, esos son los pasos a seguir para participar por dos entradas para disfrutar de Belleza Oriente Venezuela 2017. Voy a bajar un poquito para que vean las cosas que publican, miren lo que publicó Adanis Peña, nuestro primer beso, o sea, ¿qué le pasa a ella? Amiga te quiero, jajaja. Asesino, salgan ahorita o los matos, yo, disculpe señor malandro, se dice ahorita, jajaja. ¿A qué edad hay que dejar de usar el xd, o sea, la carita riéndose mucho? Me veo con 47 años escribiendo a mi hijo, saca el perro, riéndose, ay Ori. Bueno, publicidad para la señora. No, sí. Bueno, ya basta, ya vieron mucho. Amigos, ya mi día terminó, estuve un rato revisando las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así que ya me voy a dormir y será hasta un próximo video. Quiero recordarles mis cuentas de Instagram, AngelGamboa02, en Facebook, AngelGamboa, página de Facebook, AngelGamboa, y en Twitter, arroba244angel. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, comenten y compartanlo en las redes sociales con sus amigos. Y por último, quiero enviarle un saludo a mi amiguita Isabela Arias, quien se ha convertido en la nueva Illusion Models International 2017. Es una niña de acá de Maturín, concursó conmigo en el Missy Mister Talento Venezuela 2017 y la verdad que es hermosísima, con un talento increíble. Así que mi niña, te deseo el mayor de los éxitos y felicidades por este nuevo triunfo. Así que bueno, será hasta una nueva oportunidad por acá por mi canal con AngelGamboa. ¡Chao!